Wolfenstein 2 de New Colossus no solo es un estupendo FPS, como sequel es mejor que la primera parte y puedo decirles que los tres títulos que nos ha dado el estudio sueco de MachineGames con The New Order, Old Blood y ahora The New Colossus es definitivamente la mejor trilogía que hemos tenido en FPS, en su género, en la actual generación de consolas. Todo amante de los juegos de disparos tendrían que probarlos, no exagero. Esta es la video reseña de Wolfenstein 2 de New Colossus. Algo que me gusta mucho de este juego es que es políticamente incorrecto, ¿por qué? Se mete con temas de violencia intrafamiliar, discriminación, racismo, obviamente toda la frialdad de la guerra pero tiene un sarcasmo y un humor negro tan bueno, de hecho hay un momento tan peculiar en el cual se burla de Adolfo Hitler que es imposible que no ames este juego. Wolfenstein 2 es un juego mucho más emotivo, ya que nos lleva a explorar y conocer algunos de los momentos más importantes en la infancia del protagonista, que en este caso y una vez más es el legendario y badass BJ Blaskowitz quien está de regreso para matar a miles de nazis. Tras los sucesos de The New Order, BJ despierta en el año de 1961 después de caer en coma para darse cuenta que los nazis ganaron la segunda guerra mundial y se han apoderado de América, obvio esto en una versión alterna o ficticia. Todos sabemos que para derrotar a BJ se necesita más que eso, además pronto será padre, así que es motivo suficiente para regresar al combate una vez más. Obvio la misión de acabar con el régimen nazi no será nada fácil y menos cuando la general Irene Engel está una vez más como la mano derecha de Hitler y de hecho esta villana está cazando a BJ y por supuesto a toda la más resistencia de América que está en contra de los nazis. No me queda la menor duda de que Irene no solo es un estupendo antagonista, también es uno de los mejores villanos de un videojuego en los últimos años. Su personalidad, carácter y desarrollo como enemigo es también llevado que logra moverte sentimientos por su crueldad. En cuanto a las misiones, The New Colossus nos lleva a explorar algunos de los territorios más famosos de Estados Unidos como parte de la historia y misiones para encontrar a militantes de la resistencia, así como artefactos o herramientas necesarias para continuar con la guerra. Desde una versión destruida y de radioactiva de la ciudad de Nueva York, hasta Texas, Nuevo México y Nuevo Orleans por mencionar algunas ciudades. Ya que hablamos de la historia y contexto, vamos al otro punto importante que se trata del gameplay o sistema de juego. Si bien el género de los FPS implica el uso de diseño de tipo pasillo con la mecánica de disparar y avanzar, en esta ocasión el estudio desarrollador se permitió crear escenarios más grandes y así brindar al jugador una sensación de libertad al momento de abordar una misión de distintas formas, ya sea con acción equipado con un arsenal de armas o incluso optando por la infiltración, ya que al matar a los enemigos de esta manera evitas que suene la alarma y aparezcan más. Dependiendo la dificultad que elijas de tomar a acabarlo entre 15 y 18 horas aproximadamente. Algo que sí te puedo decir es que Wolfenstein 2 de New Colossus es un título o un FPS difícil. En muchos momentos el juego realmente te reta y eso en parte es por su diseño y sus mecánicas de estilo de la vieja escuela. Esto se debe a que no haya tu regeneración y en muchas ocasiones estarás solo con el 50% de vida buscando como has esperado balas, botiquines y arma o escudo. La exploración es vital para la obtención de estos ítems si quieres sobrevivir. Si llegas a sentirte frustrado puedes modificar la dificultad en cualquier momento. Hay 6 disponibles desde el inicio del juego. Un aspecto bien importante para BJ son las armas. Y ahora en esta secuela vemos algunos cambios que le vienen muy bien, sobre todo porque te dan la sensación de progresión. Ya que mencionamos las armas, para esta secuela está la nueva opción de modificarlas. Gracias a la obtención de material especial podrás cambiarlas o mejorarlas para que sean más potentes, como tener mira, mayor capacidad en el cartucho, sean más estables en el disparo, etc. Desde tu pistola hasta las metralletas son totalmente personalizables. En cuanto a los perks, regresan y dependiendo de tu estilo de juegos como suben de nivel, si te enfocas mucho en combate o en sigilo tienes que lograr un número determinado de tiros a la cabeza, destrucción con explosiones de los escenarios, armas de alto calibre, granadas y en combate cuerpo a cuerpo, que por cierto ahora es mucho más importante, ya que ahí tienen nuevas secuencias de movimiento de combate que lucen brutales. La verdad es que fui muy fan del recurso del combate cuerpo a cuerpo porque luce brutal, sangriento. Ves como BJ le cortan las patas, les puedes aventar un hacha, puedes hacer muchas cosas. Créanme que esto es buenísimo. O sea, perdón, la agarras y... Y también como sello característico de BJ o mejor conocido a mi amigo como Terror Billy, que por cierto la edición de colección está increíble, hicimos un unboxing, chéquelo, y regresa la roda de armas tan característica y equiparte con dos al mismo tiempo. Y en este momento viene una sinfonía de varios segundos con la mejor acción de Wolfenstein. ¡Pura poesía! ¿A poco no? ¿A poco no es hermoso? Dos armas, matar a cientos... La verdad es que algo que hicieron en esta secuela es que querían que te sintieras más poderoso. No sé cómo y lo consiguieron. Hablemos del enemigos, que hablando de Wolfenstein y el Studio Machine Games, pues estos nazis la verdad tienen mucho que ver con el estilo que vimos de Jinro. Vas a enfrentar desde soldados tradicionales hasta los generales, pero los soldados especiales que están equipados con armas poderosas son los más desafiantes y que tienes que apuntarles en puntos estratégicos para eliminarlos. Ahora, desde New Order vimos uno de los mejores controles para un FPS de los últimos tiempos, y aquí lo reafirma. Para ser un título de disparos tan frenético y lleno de acción en el que hay enemigos por todas partes, la respuesta y sensación del comando debe ser perfecto, y así es. Con un esquema de combinación de controles que es ideal, ayuda a que cada arma y movimiento del personaje se sienta muy ágil y dinámico en todo momento. En cuanto al estilo o ritmo de juegos, el clásico que ya conocemos. Tienes misiones principales, pero ahora hay algunas secundarias que puedes realizar dentro de la nave, o incluso en algunas más para conocer detalles importantes de la historia. También tienes que estar buscando en cada rincón ciertos elementos o ítems, como coleccionables, para conocer más de lo que cada parte que está sucediendo en Wolfenstein 2. De hecho, hay algunos puzzles o acertijos a resolver bastante interesantes. El punto central del juego y que funciona como hub o lobby es la embarcación Eva's Hammer, que es donde se encuentra toda la resistencia. Y ya llegando al final de la video reseña, debo decirles que un aspecto también bastante valioso para los juegos de Bethesda, y en este caso para Wolfenstein, es la música. Y una vez más, Nick Gordon, que es el compositor de la casa porque hizo la música de Prey, por supuesto fantástico soundtrack de Doom, una vez más regresa para hacerlo con Wolfenstein, y nos entrega una composición increíble, estupenda, muy bien musicalizada y con los mejores riffs y guitarrazos que le vienen perfecto a cada situación que vemos en Wolfenstein 2. Ahora, les paso el dato que Wolfenstein 2 de New Colossus está también doblado al español latino, justo como lo vimos hace un par de semanas con The Evil Within 2. Y debo decirles que cuenta con un estupendo trabajo que se hizo aquí en México. Así que para todos aquellos que les gusta disfrutar los videojuegos en el idioma original, o en este caso en español, aquí por la región, y que la vara del idioma puede llegar a ser un obstáculo, no se preocupen, Wolfenstein 2 está en español y quedó muy bien. Por más difícil que parezca, Wolfenstein 2 de New Colossus es un título muy bueno que tiene realmente pocas fallas, a menos que nos pongamos exquisitos. Por ejemplo, en ocasiones la inteligencia artificial no funciona tan bien y son bastante absurdos los movimientos o reacciones de los personajes, aunque estos son pocas veces porque la mayor parte del tiempo te van a poner en apretos, sobre todo en las dificultades más altas. Y mira que incluso en la media, que es Bring Them On, está bastante complicado. Quizá otro punto sería la reutilización o reciclaje de escenarios en los que tienes que regresar después de haber pasado por ellos hace algunas horas. Y que las cinemáticas definitivamente no son las mejores a nivel gráfico, pero bueno, lo más importante es que el gameplay es impecable. Y aplaudo, en verdad aplaudo, admiro a Bethesda y a Machine Games que se fajan y se mantienen firmes en su postura de no incluir multijugador, porque de verdad creo que no lo necesita. Por más presión que puedan tener y saber que esto representa un sacrificio comercial por lo popular que es el juego en línea actualmente, ellos se mantienen en que la historia y campaña de este juego junto con sus mecánicas deben ser lo suficientemente buenas para brillar solas sin un componente en línea. Y afortunadamente, así es. En conclusión, Wolfenstein 2 de New Colossus es un estupendo juego. Es una mejor secuela, con una estupenda historia, mucho más profunda, emotiva, un increíble, refinado y perfecto sistema de juego y ni qué decir sus controles. Muy buena duración, rejugabilidad para entrar en las dificultades más altas, buenos enemigos, estupendo soundtrack y además viene doblado al español latino. ¿Ven? Son muchos puntos positivos y en definitiva se los recomiendo y todo amante de los FPS tiene que jugar esta secuela. Por todo lo anterior, Wolfenstein 2 de New Colossus tiene un score de 91. Hasta aquí yo con la reseña de Wolfenstein 2 de New Colossus. Recuerda suscríbete al canal, dale like al video, compártelo, por favor dejen sus comentarios. Y ahora yo me voy a seguir matando nazis. ¡Gracias! ¡Gracias!